El talentoso y multipremiado cantante español David Bustamante llegó a México y lo hace feliz presentando el lanzamiento de su nuevo disco Amor de los Dos, dedicado precisamente a México. Bueno, la verdad es que México para mí es algo muy importante. Yo siempre he mirado desde el otro lado del charco, miraba para acá a las grandes voces, a los grandes artistas, al folclore, a la música tradicional. ¿Por qué dedicar un disco a México? Cuéntanos cómo surge la idea, cómo se concreta. Porque yo nací con esas canciones, no es nada externo, para mí es muy natural. Yo canté esas canciones cuando era muy pequeño, me las ponía mi papá, entonces era fácil. Y un día, hablando con el bueno de Alejandro Fernández, pues me dio el último empujón, porque me dijo, hermano, con esa voz que tienes tienes que cantarle a México. Bustamante ama a México, se sorprende de cada detalle que hay de su cultura y sus riquezas. Y es gracias a la música que ha hecho grandes amigos en tierra azteca como lo es Alejandro Fernández. Ha sido un ídolo toda la vida, lo seguirá siendo, pero hoy en día es un hermano, es una persona que quiero, que aprecio, y que es uno de esos grandes amigos que me ha dado mi carrera. ¿Tú te animarías un día a cantar con mariachi y vestirte de charro? Me encantaría, me encantaría. Lo que pasa es que, bueno, habría que mirarlo, habría que mirarlo. Yo siempre tengo mucho cariño y mucho respeto hacia todo lo que significa el folclore y la cultura de México, entonces, pero me encantaría. Buen sabor de boca se lleva siempre de México David Bustamante, más y degusta de su rica gastronomía, como vemos en estas imágenes. Un país del cual asegura se lleva siempre mucho cariño y amor de su gente. Llama a tu operador de TV Paga y pide Hola TV.